de la cárcel local. Por desacato pasó esta mañana el tribunal ciudadano colombiano que ayer había quedado con arresto misilieros total, luego se ha formalizado por hurtar un vehículo. Otra vez quedó con la misma medida cautelar. Una completa reposición de la red eléctrica realizarán en la escuela Elba Ojeda de Río Seco. Los trabajos se van a prolongar por lo menos dos meses. Comenzó a implementarse la ruta social para personas en situación de calle financiada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ejecutada por la Fundación FIDE12. Sánchez y Sánchez. Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger. Presentan ITV Noticias Central. Buenos días, jornada de fuerte viento. Hoy, jornada de fuerte lluvia. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenido. Junto vamos a revisar el material informativo que trae esta edición de ITV Noticias. Vamos al detalle. Una discusión que se presentó en uno de los módulos de imputados en la cárcel local terminó con dos personas apuñaladas. Esto lo hizo un compañero de celda de los heridos. Cerca de las una de la tarde de este jueves, en el complejo penitenciario de Punta Arenas, una riña tomó lugar en uno de los módulos de imputados, en donde las tres personas que habitan el espacio habrían discutido, lo cual concluyó con dos de ellos siendo apuñalados por el tercero, quien habría utilizado un arma corto punzante para atacar a los otros dos acusados. Los lesionados fueron rápidamente trasladados al Hospital Clínico de Magallanes, ninguno con lesiones de carácter vital. Desde Gendarmería no quisieron dar declaraciones sobre lo ocurrido y se remitieron a un comunicado para dar más información sobre el caso, asegurando que realizaron un operativo de registro y allanamiento de todo el módulo para saber si hubo más involucrados y si hay más armas ocultas. También estipularon que este caso de ninguna forma habría afectado en el funcionamiento regular de la cárcel. Este caso fue derivado a la Fiscalía, pero mañana se sabrá con certeza si es que el autor de las puñaladas pasa o no a control de detención. ¿Se acuerda esta noticia? Se la entregamos ayer a un ciudadano colombiano que hurtó un vehículo que encontró con llave puesta y cuando lo sorprendieron dijo que lo había hecho porque sufre de asma y quería llegar rápido a un centro asistencial. Después de decretársele arraigo total, domiciliario, fue a la comisaría a hacer alguna consulta. Ahí lo detuvieron por desacato. Hoy pasó a tribunales. Otra vez quedó con la misma medida cautelar. Arresto domiciliario total. Este miércoles, un hombre colombiano identificado como John Perea Orobio fue detenido por receptación tras hurtar un vehículo bajo el argumento de tener que llegar con mayor rapidez a algún centro médico por un ataque de asma. El sujeto estaba cumpliendo con la pena anterior de reclusión nocturna por hurto y lesiones leves y también está siendo investigado por otro hurto de vehículo de la semana pasada. El magistrado le dio la medida cautelar por este nuevo hecho de arresto domiciliario total, el cual incumplió a las pocas horas al presentarse a la primera comisaría de Punta Arenas a realizar algunas consultas sobre su medida cautelar. Lo que derivó a una nueva detención y a una nueva formalización, esta vez por desacato. Se le detuvo el día de ayer en la comisaría. Él se presentó caminando, estaba con una reclusión nocturna, en este caso arresto domiciliario total, por un delito de hurto de un vehículo. A él se le sorprendió manejando un vehículo que había sido sustraído. El día, en días previos, también se le había sorprendido conduciendo otro vehículo que también había sido sustraído bajo la misma modalidad, que son personas que salen a encender sus vehículos, dejan encendiendo el motor que calienta un rato, digamos, y ahí en ese contexto se los sustrajeron. Bueno, nosotros pedimos en este caso que atendía hasta este incumplimiento de la medida cautelar de arresto, que se le dispusiera la prisión preventiva. Aparentemente el sujeto fue a la comisaría para cambiar su domicilio, en donde cumpliría el arresto domiciliario total. La defensa otorgó una suerte de explicación, indicando que él por una especie de desconocimiento había concurrido a la comisaría a informar que iba a cambiar de domicilio y que por tanto el control tenía que hacerse en otro lugar. No obstante, nosotros teníamos información distinta en cuanto que él llegó de una forma agresiva a antecarabineros, señalando incluso que iba a seguir cometiendo delitos. Y en ese contexto es que nosotros pedimos revisar la medida cautelar y pedir su intensificación y que en definitiva se pusiera a la prisión preventiva. A lo que el tribunal no ha accedido lamentablemente a nuestra postura. El juez, Cristian Armijo, dejó al sujeto con la misma medida cautelar, es decir, arresto domiciliario total, esta vez en la nueva dirección. Van a reponer completamente el sistema eléctrico, tanto interior como exterior, en la escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco. Dos meses van a lograr los trabajos por lo menos y la inversión será de 126 millones de pesos. Por dos meses se van a extender los trabajos para la reposición completa de la red eléctrica y los sistemas de iluminación interiores y exteriores en la escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco. El establecimiento educacional cuenta con un sistema totalmente desactualizado a la normativa vigente y con sobreconsumo, lo que genera cortes de energía representando un riesgo de incendio. Esto viene a ayudar a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ya que no vamos a tener interrupciones durante la entrega de la enseñanza, vamos a poder tener mejor disposición de nuestros estudiantes, que no se desconcentren. También vamos a cubrir sus necesidades básicas como son almorzar en forma tranquila, tanto de nuestros niños y también de los funcionarios que trabajamos acá. Vale destacar que esta es una escuela que estamos todo el día, nosotros generalmente llegamos a las 7 y media y hay funcionarios que se van hasta las 8 de la noche. Por lo tanto, tener las condiciones para poder tener una alimentación, una estabilidad eléctrica o de materiales frente a su trabajo es muy importante para nosotros. A contar del lunes 29 de julio, las clases se concentrarán en la jornada de la mañana, mientras que la empresa ejecutará los trabajos a partir de las 15 horas. La inversión es superior a los 126 millones de pesos. Ha sido un compromiso que se adquirió desde el principio de la implementación del Servicio Local de Educación Pública Magallanes con la dirección del establecimiento, dada la necesidad que tenía la comunidad educativa. El proyecto considera toda la intervención al sistema eléctrico. La duda que quedó delante es el sistema de iluminación interior, exterior y además el de distribución de energía eléctrica y enchufes. La inversión total, esto está pensado en el subtítulo 31 del presupuesto del SLEP, 126 millones en total fue el contrato que se adjudicó la empresa Electromag. Las mejoras en calidad del suministro y seguridad que trata del proyecto fueron destacadas por la comunidad escolar. Nosotros como Centro General de Padres estamos muy agradecidos porque nos escucharon. Sabemos que hubo muchas conversaciones, muchas reuniones y en este momento ya podemos sentir, como dijo nuestra directora, un alivio de saber que nuestros hijos van a llegar íntegros a la casa nuevamente y también que no va a ocurrir ningún accidente con los profesores ni asistentes de educación. También como en pedir no hay engaños, pero valga la redundancia quiero agradecer que nos hayan considerado y priorizado ahora con este mejoramiento eléctrico y queremos pedir como Centro de Padres que no nos dejen solos. Con esta intervención se solucionará un antiguo problema que afecta a la escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco que cuenta con una matrícula de 239 alumnos de prekínder a octavo año básico. Comenzó ya a implementarse lo que se conoce como ruta social. Esto es dirigida a personas en situación de calle. Una iniciativa financiada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y llevada adelante por la Fundación FIDE12. Se entrega alimentación, abrigo, útil y baseo personal. Diversas autoridades dieron a conocer la implementación de la ruta social para las personas en situación de calle que financia la Ceremia de Desarrollo Social y Familia y que es ejecutada por la Fundación para el Desarrollo de Magallanes FIDE12. Y acá lo que queremos destacar es que con esto se aumentan también las horas de capacidad que van a tener nuestros equipos partiendo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Van a ser cerca de 14 horas de atención de prestaciones que vamos a tener para cerca de 15, 20 puntos en situación de calle. También queremos destacar que esta ruta social financia al Ministerio de Desarrollo Social son aproximadamente 43 millones de pesos que se inyectan, lo que es un aumento respecto al año pasado de cerca del 7% y van a ser por 150 días. Y también como mencionaba el delegado vamos a tener una tercera ruta que es la ruta médica que esperamos se pueda implementar en las próximas semanas que va a ejecutar el Servicio de Salud Magallanes que es básicamente prestaciones de atenciones médicas básicas como los glucómetros, atención, presión, temperatura. La iniciativa entrega prestaciones de alimentación, abrigo e higiene personal en diversos puntos de Punta Arenas. Además se realiza un trabajo de difusión orientado a que las personas utilicen las redes de apoyo como comedores comunitarios o derivaciones a centros de salud. Nosotros tenemos este programa por 5 meses, 150 días. ¿Con cuántos profesionales cuentan? Se cuenta con 4 profesionales que hacen las distintas visitas todos los días de lunes a lunes. ¿Cuántas personas se está beneficiando? Alrededor de 40 personas. Director, ¿cuál es la importancia para la Fundación desarrollar este tipo de proyectos considerando el enfoque social? Para nosotros la importancia que reviste desarrollar este proyecto es justamente nos estamos convirtiendo casi en la única institución que trabaja con personas en situación de calle. Eso nos da una tremenda responsabilidad porque estamos día a día pensando en que los programas de repente se van acotando y se van agotando y las personas en situación de calle siguen. Para ayudar a alguien en situación de calle se puede llamar al fono calle 800-104-777, opción 0. Asimismo en el sitio web códigoazul.ministeriodesarrollosocial.gob.cl se pueden ver los albergues disponibles por región, sus cupos, horarios y ubicaciones. Y ubicaciones. Usted está muy bien ubicado para informarse de la actualidad regional. Ve y escucha todas las noches y TV Noticias. Cuando regresemos, hoy se le preguntó al alcalde del alcalde de Ráverne sobre la situación, la falta que hubo de 73 millones de pesos para financiar el festival en la Patagonia. Ya, después le vamos a contar qué dijo al respecto. El invierno se apoderó de Sánchez y Sánchez. Todo lo que necesitas para abrigar durante estas bajas temperaturas y disfrutar al máximo esta temporada. Mantén tu hogar cálido y acogedor con las exquisitas mantas terpa, termoventiladores y una nueva colección Canon 2024. Disfruta de la nieve en familia, bien abrigados, con guantes, primeras capas y chaquetas que te protegerán de los vientos más hilados de Punta Arenas. Desde equipo para actividades, aire libre, hasta la comodidad del hogar. Tenemos todo lo que necesitas este invierno. Te esperamos. El invierno se vive mejor. En Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Usted ya nos conoce. Llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico. En San Jorge, hoy no solo somos neumáticos, contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos. Además, contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles, encontrando amortiguadores, piezas de suspensión, repuestos de frenos, filtros y lubricación. Todo en un solo lugar. Centro Automotriz San Jorge, Avenida Bulnes 01350, esquina José González. Accedí a esta experiencia para invitarlos como familia para un futuro. Conversar en familia para la tranquilidad futura. Para nuestra familia fue súper importante. Comprar anticipadamente los servicios funerarios con proteger. Fue fácil y cómodo para nosotros. En el momento de necesitarlos, ya estaban ahí. Estaba todo preparado. Y pudimos vivir con tranquilidad nuestra hermosa despedida. He crecido acá conjuntamente con el pueblo. Así como he ido creciendo el pueblo, voy creciendo yo. Va viéndose más lindo cada vez mi provincia y mi comuna. No vamos a llevar nada cuando nos moramos. ¿Sabe qué vamos a llevar? Nuestros recuerdos del bien que podamos dejar hecho. Este año, en Granjas de la Sierra, estamos emocionados de presentarte una nueva gama de productos que llevarán sabor y calidad directamente a tu hogar. Cada producto está cuidadosamente seleccionado y cultivado con los más altos estándares de calidad. Nuestra tecnología de vanguardia y equipo altamente capacitado aseguran que nuestros productos mantengan su frescura y sabor natural durante todo el proceso de envasado. Directamente realizado aquí en Punta Arena. Tú pones el amor. Nosotros, los ingredientes. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Este invierno, Gasco Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Cuando uses artefactos a gas, debes preocuparte siempre de mantener una buena y permanente ventilación en los ambientes. Mantén siempre una ventilación inferior y una superior para tener una adecuada renovación de aire. Así seguiremos disfrutando del calor de hogar de forma segura. Gasco Magallanes, calor natural. El espacio perfecto para su primer beso. Alto Bulnes, la casa donde quieres llegar. Alto Bulnes, casas con entrega inmediata de tres dormitorios más estar en 93 y 115 metros cuadrados. Decídete hoy por un barrio único en lo mejor de Punta Arenas. Y por todo el respaldo de Altas Cumbres, la primera inmobiliaria en Chile con certificación energética. Súmate al éxito de Alto Bulnes. Tu lugar, tu casa, tu familia. Inmobiliaria Altas Cumbres, donde quieres llegar. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Anoche entregábamos esta noticia, la falta de 73 millones de pesos para financiar el Festival de la Patagonia. Bueno, el Consejo Municipal aprobó 51 millones, ¿se acuerda? Y los otros van a sacar con la venta de entrada. Bueno, se le consultó al alcalde, Claudio Horacio Jiménez, por qué ese atraso. Dijo, lo que pasó es que un funcionario municipal presentó una licencia médica. También se le consultó sobre el tema al gobernador regional, Jorge Frías Año. Dijo, para nosotros no hubo ninguna confusión. A temprana hora de esta mañana del jueves fue consultado al alcalde de Punta Arenas la situación de los 73 millones de pesos que estaba faltando para la concreción del Festival Fluctórico en la Patagonia del presente año correspondiente a la versión número 43. En primera instancia recalcó que el presupuesto total en el marco de las invernadas no ha sufrido modificaciones desde que se dio inicio a esta modalidad. El problema fue, ¿por qué no lo pedimos dos semanas antes? Es porque el encargado de eventos tuvo una licencia médica por una enfermedad y eso fue lo que nos retrasó este tema. A mí le digo que no sacamos plata de ninguna parte para que tengamos súper claro. Por eso que cuando hay campañas siempre se generan temas políticos y no técnicos, que son los que yo doy fe y es lo que hemos trabajado. Por lo menos nosotros no tenemos ninguna confusión al respecto. Hoy día la ley de presupuesto nos permite, no podemos hacer asignaciones directas a estos eventos. La única posibilidad es a través de postulación a proyectos. El municipio no postuló, pero también uno entiende por qué no postuló. Desde el punto de vista de los tiempos del concurso y las llegadas de los recursos no eran coincidentes con la fecha de este evento. En este contexto el jefe comunal augura un gran festival que contará con grandes exponentes de la música como Abel Pintos y Daniela Mercury. Al mismo tiempo el alcalde de Radonich pidió respeto para los funcionarios ya que si alguno se ausenta es por algo puntual, lo cual generó molestia entre los funcionarios por cómo se abordó toda esta situación. Y esta tarde por lo menos 30 trabajadores portuarios de 5 sindicatos se reunieron en la dirección del trabajo. Hablaron sobre varios temas, fundamentalmente sobre fiscalizaciones para ese sector. En el auditorio del edificio de los servicios públicos, esta tarde se llevó a cabo una reunión entre la dirección del trabajo y trabajadores pertenecientes a sindicatos portuarios, con el objetivo de fijar fiscalizaciones en este sector. Nuestro trabajo, los lineamientos, las políticas que vamos definiendo, vayan teniendo un fuerte componente de participación también, que sean los actores directamente involucrados, en este caso los trabajadores y trabajadoras portuarias representados en su dirigencia sindical aquí presente, quienes participen, alimentando elementos que para nosotros son fundamentales. Esto debe ser una política que la dirección del trabajo está realizando, que se marca una nueva política inspectiva, que busca por un lado modernizar fuertemente y continuar con un proceso de modernización muy fuerte de la dirección del trabajo, pero esa modernización tiene que irte la mano también con escuchar a los sectores laborales en cada una de las regiones, en cada uno de los sectores productivos. Y en esta oportunidad nos encontramos realizando una jornada en la región de Magallanes, justamente con los representantes sindicales del sector portuario que busca levantar con ellos los principales hallazgos o situaciones laborales que están efectivamente pendientes y que es necesario avanzar. Una oportunidad en la que múltiples trabajadores portuarios pudieron presentar sus propias inquietudes. La reunión que tenemos ahora, o el trabajo, es por el formulario FUP. Ya, ese formulario habla de la seguridad dentro del sector portuario, de la faena en los recintos portuarios. Así que es una actividad muy gratificante para nosotros. De hecho, estamos haciendo un trabajo ahora muy interesante ya con las partes fiscalizadoras. Y la verdad que vamos a sacar un buen provecho de esto. Nosotros acá, trabajadores, hay alrededor de 30 y están representadas las 4, 5. La verdad que hay una quinta organización sindical con los respectivos dirigentes. Están presentes aquí trabajando. Reunión que ayuda a tener un feedback para que desde la dirección del trabajo puedan fiscalizar. Tenemos por lo menos tres tipos de grandes asociaciones. Primero, aquellas que dicen relación efectivamente con condiciones de higiene y seguridad. Por un lado, que hizo relación con todo, que hizo relación directamente al trabajo portuario, cargas y descargas, etc. Y trabajo portuario puntual. Los temas de jornadas de trabajo también. Y en el caso de trabajadores eventuales y permanentes también, las jornadas de trabajo, justamente las condiciones en las que estas se desarrollan. Nosotros tenemos un programa de fiscalización permanente de los puertos aquí en Punta Arenas. Todos los meses estamos por programa visitando las actividades portuarias que se desarrollan y que ejecutan las distintas empresas de agenciamiento que son contratadas por los armadores para las actividades portuarias. En el pasado se han detectado incumplimientos. Pero con todo esto, la idea es que se puedan prevenir en vez de que estos ocurran. Y hoy se realizó la primera jornada de un seminario sobre hidrógeno verde. Primer seminario correspondiente a este año. El título de seminario es Hidrógeno verde, un nuevo motor para pequeñas y medianas empresas en Chile. Finaliza mañana. En horas de la tarde de este jueves se efectuó la primera jornada del seminario de hidrógeno verde de 2024, denominado Magallanes y el potencial del hidrógeno verde, un nuevo motor para las pymes de Chile, en el centro de eventos El Arriero. La industria de hidrógeno verde y su desarrollo ha generado altas expectativas en distintos sectores, principalmente porque permitiría reactivar y potenciar sectores que formarán parte del encadenamiento productivo, basado en las pequeñas y medianas empresas locales, quienes jugarán un rol importante en el proceso de instalación de la industria en nuestra región. La instancia es organizada por el gremio de empresas para el hidrógeno verde para Magallanes, GEMA. Uno de los principales expositores es el doctor Erwin Plett, CEO Low Carbon Chile, director Alfa Lux y consejero del Colegio de Ingenieros de Chile. Es organizado por una asociación gremial de micro y pequeñas empresas que están relacionadas al hidrógeno verde, y eso es importante, porque este tema ha generado muchas expectativas, y por lo tanto lo que nosotros queremos buscar es un poco aterrizarnos, saber cómo funciona la industria, cuáles son los tiempos de las etapas, lo que nos va a permitir a nosotros, primero como CERCOTEC, reconocer cuáles son las brechas del ecosistema empresarial. Me parece muy importante porque yo también soy pyme, así que me siento 100% identificado en que podamos, fuera de los grandes proyectos, que es una de las cosas que vamos a celebrar hoy día, porque hay que repetirlo, o sea, que un proyecto como HNH haya ingresado al sistema de evaluación ambiental, es el mayor proyecto que se ha hecho en Chile. O sea, recién antes de ayer celebraban que hay un grandísimo proyecto en la minería, el Abra con 7.500 millones de dólares, el más grande en la minería es Quebrada Blanca 2, con 8.200, y este de HNH con 11.000 millones. O sea, nunca en este país se ha ingresado un proyecto tan grande. Como proyecto, nuestro objetivo es favorecer, sin lugar a duda, a la empresa local, en la medida que puedan ser y que sean competitivos, que tengamos los mismos estándares de calidad que compraríamos en cualquier parte del mundo. Y para eso, la invitación que nos han hecho y que hemos acogido con gusto es a trabajar juntos en llevar ese nivel a un nivel de competencia que frente a cualquier empresa de cualquier parte del mundo, la empresa magallánica puede competir. Y es más, ojalá poder también nosotros exportar servicios hacia otros destinos que también van a dar o que tienen en sus planes la implementación de una industria del hidrógeno parecida a la nuestra. Yo creo que va a cambiar radicalmente la ciudad y la región y le va a permitir posicionarse dentro de Chile, incluso dentro de Latinoamérica, con un foco importante de desarrollo de este tipo de energía. En el fondo, tal como escuchábamos recién al doctor Eplet, hay distintas formas de generar energía y esta energía hoy día necesitamos de alguna manera almacenarla porque viento y sol no hay todo el día, entonces el hidrógeno y el amoníaco permiten almacenar moléculas y poder, a través de eso, poder generar energía más limpia para todos. Ha sido un arduo trabajo para llegar a esta convocatoria. La verdad es que junto a todo el equipo de GEMA, a todos los asociados, hemos dado en el trabajo de poder generar algo que representara el valor que va a dejar esta industria en Magallanes. Por eso decidimos generar este seminario. Esta primera jornada estuvo abierta a toda la comunidad, mientras que este viernes serán las pymes de la región el fuego del seminario. Cabe destacar que esta actividad se enmarca dentro del Pacto por Magallanes Hidrógeno Verde, patrocinado por el gobierno regional. Y a propósito del tema, vamos a seguir con el hidrógeno verde porque una reunión sostuvieron hoy representantes de esta industria con el gobierno regional y la Corporación de Fomento a la Producción, la Corfo. Tema, fundamentalmente, ¿cómo se ve el futuro de esta industria en Magallanes? Nuevamente, el Salón Nelda Panicucci se convierte en el punto de reunión para el hidrógeno verde. Y es que justamente allí se desarrolló una reunión con el gobierno regional, empresas de esta industria, Corfo y Gobierno. Hemos ido creciendo, se han incorporado nuevas empresas, Consorcio Austral hace poco ha sido el último asociado que ha ingresado y tenemos en carpeta varios otros que esperamos se sumen dentro de poco como dar una mayor representatividad a la industria. Dentro de lo que hemos informado al señor gobernador ha sido precisamente el ingreso de HNH al sistema de evaluación el día de ayer. Es un tema que creemos una señal potente hacia el mercado y hacia la comunidad de que esta industria es real, que avanza, que se está moviendo y que cumple con la normativa. Desde la industria esperan para la reunión de uso de borde costero a ejecutarse la próxima semana, que puedan recibir una positiva resolución en torno a una concesión marítima. De parte del gobierno central, el representante en esta reunión fue el Ceremi de Energía, quien se refirió a los avances de la industria. Debemos decir que estamos muy contentos, primero porque hoy día estamos viendo avances importantes en términos de hidrógeno verde. Eso quiere decir que estamos cumpliendo también y vamos a tiempo con el plan de acción y vamos a tiempo con toda la planificación que se ha hecho al 2030 y al 2050 desde el Ministerio. Eso, como les digo, nos tiene muy contentos porque hoy día estamos viendo bastantes certezas. Efectivamente, como se ha hablado en esta reunión, el proyecto HNH ha sido ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. La próxima semana esperamos tener buenas noticias con el CRUV. Por lo tanto, también decirle a la comunidad que estamos trabajando en torno al hidrógeno verde. Importantes conversaciones en torno a lo que se está visualizando como la futura industria líder en la región. Nos vamos a la segunda pausa comercial de la noche. Importante, oportuno decir que siempre nuestro informativo en directo, siempre. Alcanza y minutos para las 22 horas. Cuando regresemos, vas a ver qué curso hicieron representantes de pueblos originarios, sobre todo Cahuéscar y Zainal. Fueron certificados después de ese curso. El invierno se apoderó de Sánchez y Sánchez. Todo lo que necesitas para abrigar durante estas bajas temperaturas y disfrutar al máximo esta temporada. Mantén tu hogar cálido y acogedor con las exquisitas mantas Sherpa, termoventiladores y una nueva colección Canon 2024. Disfruta de la nieve en familia, bien abrigados, con guantes, primeras capas y chaquetas que te protegerán de los vientos más hilados de Punta Arenas. Desde equipo para actividades, aire libre, hasta la comodidad del hogar. Tenemos todo lo que necesitas este invierno. Te esperamos. El invierno se vive mejor. En Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Neumáticos San Jorge, se enorgullece en traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca. Y en Avenida Bulne 01-350. Teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. Desafiar tus límites es salir en búsqueda de aventuras, recorrer nuevos caminos y conectarse con diferentes destinos. Porque cuando descubres que lo tienes todo, solo quieres continuar conquistándolo todo. Súbete a una camioneta P.O.R.E. de Craig Wall y comienza a manejar tu propia vida con su gran poder sin límites. Súbete a una camioneta P.O.R.E. de Craig Wall Súbete a una camioneta P.O.R.E. de Craig Wall Súbete a una camioneta P.O.R.E. de Craig Wall El mayor stock en vidrios laterales, lunetas y parabrisas de la región de Magallanes. Venta e instalación de todo tipo de vidrios para vehículos, buses y camiones de distintas marcas. Encontrarás un amplio stock de papel polarizado americano en distintas tonalidades, láminas de seguridad y lámina decorativa. Además de planchas de vidrio, de acrílico y policarbonato en distintos espesores. Realizamos despacho a toda la región. Visítanos en O'Higgins 548, entre Mexicana y Croacia. Se viene el 31 de julio, último día del censo. Si no te has censado, cénsate en línea en www.censo2024.cl Nos vemos en 10 años. Y ya se lo adelantado. En total, 29 representantes de Comunidades Cahuasca y Cegna fueron certificados después de participar en un curso. El mismo se realizó sobre conocimientos técnicos de áreas marinas protegidas. Recientemente, 29 integrantes de las Comunidades Cahuasca y CELNAM se certificaron en un importante curso de fortalecimiento del conocimiento técnico sobre áreas marinas protegidas, AMP, para Pueblos Originarios, proyecto conjunto entre la Ceremia del Medio Ambiente de Magallanes, la Wildlife Conservation Society, WCS, y la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Esta es la segunda versión del curso, habiéndose desarrollado la primera durante el año 2023, en la que participaron también integrantes de la comunidad Yagán. Desde la Ceremia siempre estamos buscando la forma de dar más herramientas a la ciudadanía para la participación en los procesos de toma de decisión. Por lo tanto, estamos súper contentos de estar acá y que esto haya sido muy exitoso. La iniciativa nació a partir de una solicitud de las Comunidades de la Ceremia de Medio Ambiente y se marcó en el desarrollo de las diversas acciones educativas en torno a la implementación de los planes de manejo de áreas marinas costeras protegidas que está desarrollando la cartera de medioambiente en la región. Y que durante todo este tiempo se pudieron ver desde la teoría, el cuidado y el monitoreo de las distintas especies que existen en estas áreas y además compartir la cosmovisión que tienen los pueblos originarios desde los Cegnam hasta los Cahuasca sobre la biodiversidad. Fue maravilloso en el sentido de aprendizaje. Yo creo que de ambas partes, científica y tanto como... Yo he hablado de ciencias indígenas. Los pueblos originarios igual tienen ciencias indígenas, que no son de academia, pero están implícitas hace más de 6.000 años. El curso va a resolver una demanda muy necesaria, que es la entrega de conocimientos a las comunidades y a los pueblos de la región para poder tener un mayor conocimiento sobre las materias de las áreas protegidas, la conservación. Las capacitaciones se desarrollaron de manera online y fueron dictadas por diversos profesionales y académicos nacionales e internacionales y tuvieron un enfoque ligado a los derechos de los pueblos originarios y su relación con las áreas marinas protegidas. El curso además incluyó una jornada de navegación en el AMP Francisco Coulouane con el objeto de realizar actividades de monitoreo de objetos de conservación del área protegida que implica el avistamiento de ballenas y otros mamíferos marinos. Ahora bien, en el marco del programa Recuperación de Barrios, 220 familias de la población Camilo Enrique González fueron favorecidas con la instalación de canastillos para depósito de la basura. La tarde de este jueves se realizó la inauguración del hito de confianza, fabricación e instalación de 110 canastillos basureros en el barrio Camilo Enríquez, enmarcado en el programa de recuperación de barrios. Es un trabajo que es de manera participativa, que se trabaja el tejido social con las vecinas y vecinos de acá y lo que más destacamos es la organización que han tenido durante todos estos años, pre-pandemia, post-pandemia y ahora ya finalizando los trabajos en este sector. ¿Estos canastos ya están instalados o se van a instalar? ¿Qué características tienen? Ya están instalados, bueno, es material macizo, es de fierro, con unas fundaciones, son bastante, digamos, de buena manufactura. La iniciativa, que contempló una inversión cercana a los 40 millones de pesos, benefició a 220 familias. Los trabajos fueron ejecutados por la empresa constructora Dacosur Spa. Quiero Mi Barrio es un programa emblemático del Estado de Chile que nosotros seguimos implementando a través del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y como bien tú decías, son una conversación necesaria que se tiene entre los vecinos y que es el proyecto que quieren desarrollar. Por eso es tan importante hoy día el que vayamos recuperando los espacios públicos y los territorios. A través de este programa Quiero Mi Barrio mejoramos la calidad de vida de cada uno de los territorios, de los barrios, de las vecinas y vecinos, pero también mejoramos las condiciones en las que están viviendo dentro de sus propios espacios. La idea nació a partir de la necesidad de los vecinos del sector, quienes plantearon el querer contar con los elementos que están emplazados en el eje del deslinde entre dos terrenos. Están fabricados con perfilería de fierro, soldado con un apoyo de hormigón. Años atrás la basura vivía en la calle porque los perros, andaban muchos perros sueltos. Así que los perros se encargaban de romper las bolsas y botar. Y después nosotros teníamos que salir con nuestra escobita y nuestra pala, vuelta a recogerlo y vuelta a guardarlo. ¿Y ahora cómo ha cambiado? Para mí ha cambiado mucho porque por lo menos con los basureros tenemos. Sabemos que el día que pasa la basura se deja en la noche o bien se saque en la mañana. El polígono de intervención del programa Recuperación de Barrios está conformado por las calles Fray Pedro Valderrama, Fray Camilo Enríquez, Eusebio Olillo y Avenida Brasil. Ahora hay que usarlo, hay que depositar ahí la basura. Por favor. En total, ocho agrupaciones comunitarias fueron favorecidas con subvención por parte del municipio de Punta Arenas. La verdad es que hay otras en lista de espera. Considerando todo lo que se entregó en subvención, el monto asciende a 7.550.000 pesos. El edificio consistorial de la Municipalidad de Punta Arenas fue la locación destinada para la realización de una ceremonia cuyo propósito fue entregar subvenciones a ocho organizaciones comunitarias en el marco del programa de apoyo a iniciativas comunitarias PAIC, que en esta ocasión considera un monto por 7.550.000 pesos. Como presidenta de la Comisión Social estoy muy contenta porque este año hemos logrado aumentar el presupuesto para las solicitudes de subvenciones municipales. Hasta la fecha ya hemos entregado más de 120 millones de pesos a más de 120 organizaciones. Esto es un recurso que ingresa a la Comisión Social y que es revisado por todo el Consejo Municipal y aprobado en el Pleno del Consejo. Los beneficiados, por supuesto, mostraron su satisfacción por el hecho de poder contar con un monto que permitirá concretar sus distintos proyectos. Hay un muy bueno porque así lo sacan de un caso de un apuro que tenemos. Y gracias, le doy la gracia igual por todo, la municipalidad, todo lo que tiene que ver con esto. ¿Principalmente en qué lo van a ocupar los fondos? Sí, lo van a ocupar. Queremos comprar un nuevo y una computadora. Se realizó la convención de circo al fin del mundo en nuestra décima versión del 11 al 14 de julio y la verdad es que estos fondos son primordiales para poder levantar un magno evento en realidad. Tuvimos muchas funciones, mucha participación, más de mil personas que pudieron ver los espectáculos. Finalizamos con una gala el día 13 de julio en el Teatro Municipal. Y estos fondos en específico son un total de dos millones de pesos que sirvieron para poder financiar el alojamiento de algunas de las compañías que vinieron a presentar y también para poder generar los servicios de iluminación y amplificación para las funciones. Se espera que durante las próximas semanas se puedan incorporar un monto de 8 millones de pesos que restan, más un millón que queda a disposición con el propósito de colaborar con otras 17 organizaciones que actualmente se encuentran en lista de espera para contar con las respectivas subvenciones. En Puerto Natales primero, en Punta Arenas después, van a exhibir el documental sobre arquitectura chilota, se llama Ensamble Patagonia. Un minuto y medio para un resumen. Ensamble Patagonia, documental que atesora la arquitectura chilota fundacional de la región de Magallanes, tendrá su segunda función en Puerto Natales el 27 de julio en Ciencias a la Estrella a las 12 horas, mientras que en Punta Arenas se proyectará el 2 de agosto a las 19 horas en el Salón Ernesto Olivas y de la UMAC. Este es el resultado del trabajo de investigación de las arquitectas Valentina Cárdenas Espinosa y Silvana Arteche y Sepúlveda bajo la realización audiovisual del director y montajista Nicolás Fernández Salinas. El próximo lunes 29 de julio, Punta Arenas no contará con servicio de recolección de basura en conmemoración del Día Nacional del Recolector y la Recolectora de Residuos Domiciliarios. Esta medida, implementada por primera vez en nuestra ciudad, responde a las bases administrativas del contrato vigente, permitiendo a los trabajadores del sector celebrar y visibilizar sus demandas históricas. HIC Global anunció la firma de un membrano de entendimiento con Airbus para avanzar en el desarrollo global de los incombustibles para la aviación, conocidos como ISAF. La iniciativa establece un marco para la negociación de acuerdos definitivos en cuatro ámbitos de trabajo, aspectos técnicos, desarrollo de proyectos comerciales y de promoción. La colaboración se firmó en el Salón Aeronáutico en Inglaterra, una de las ferias más prestigiosas de la industria aeroespacial de aviación y defensa. El invierno se apoderó de Sánchez y Sánchez. Todo lo que necesitas para abrigar durante estas bajas temperaturas y disfrutar al máximo esta temporada. Mantén tu hogar cálido y acogedor con las exquisitas mantas Sherpa, termoventiladores y una nueva colección Canon 2024. Disfruta de la nieve en familia, bien abrigados, con guantes, primeras capas y chaquetas que te protegerán de los vientos más hilados de Punta Arenas. Desde equipo para actividades aire libre hasta la comodidad del hogar. Tenemos todo lo que necesitas este invierno. Te esperamos. El invierno se vive mejor. En Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Necesitas neumáticos, llantas o baterías. Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang, con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polimax, de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. Estábamos como familia, con mis hermanos, viviendo la pérdida de nuestra madre. Y fue así como encontré a proteger. La verdad es que fue un encuentro con personas, las que desde ese momento estuvieron siempre acompañándonos. Unos meses después, me llamaron y me invitaron a Camino del Duelo. Llegué a un taller con profesionales de alto nivel que me ayudaron muchísimo. Y sí, se fue Sanador, sí. De hecho, de hecho. La gente de proteger es un equipo que estuvo siempre presente. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Llegó el apagón analógico. ¡No! En TV Red seguimos más prendidos que nunca. Sí, porque somos la operadora de cable más querida de todos los magallánicos. Y por eso te seguimos sorprendiendo. Ya tenemos la mejor parrilla de programación para ti y tu familia. Más de 12 canales infantiles. Todo el deporte que andas en buscando ESPN y TNT Sport. Con las mejores ligas del mundo. Y también los canales regionales. Pronto, bajo la norma ISDBT, toda la parrilla básica la podrás ver en HD. Con las mejores películas y series. ¡Contrata ya TV Red! En nuestras plataformas digitales o en oficinas. TV Red, una gran familia. Se viene el 31 de julio. Último día del censo. Si no te has censado, cénsate en línea en www.censo2024.cl Nos vemos en 10 años. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue en nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a mergas. Infórmate en nuestros medios digitales. Te esperamos mañana, 21 horas con 25 minutos. Gracias por informarse con ITV Patagonia. Ahora, Viviana Vargas Gutiérrez, entregar los datos del tiempo. Y después tenemos una película. La Academia de Pilotos. Hasta mañana, que descanse. Nos vamos a ir con estas imágenes de los canastillos para el depósito de la basura. Porque en el marco del programa de recuperación de barrios, 220 familias de la población Camilo Enrique González fueron favorecidas con esta instalación de canastillos para el depósito de la basura. En la iniciativa contempló una inversión cercana a 40 millones de pesos. Los trabajos fueron realizados por la empresa constructora Dacosur. Están fabricados los canastillos con perfilería de fierro y con apoyo de hormigón. Les recuerdo el sector de intervención del programa de recuperación de barrios. Está conformado por las calles Fred Pedro Valderrama de los Reyes, Camilo Enrique González, el sello Lillo Robles y la avenida Brasil. Usted sabe que el que es astuto sabrá que cualquier lugar hay que cuidar. No haga con un amigo que tenía yo. Siempre decía, no soporto ver la casa sucia. Ahora mismo me levanto y apago la luz. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Sona Austral. San Jorge. Y Servicios Funerarios Proteger. Presentaron ITV Noticias Central. S Quebec. DOOOOV Noticias Central.